porque ha ocurrido un accidente con una víctima mortal. Laura Cebedón con todos los detalles, te escuchamos. Buenas tardes. Eli, así es, aquí en la avenida 22, en la cuadra 22 de la avenida Brasil ha ocurrido una desgracia, se ha desplomado la fuente de cemento de esta construcción y lamentablemente ha dejado a una persona fallecida. Tenemos los videos también, ha caído con tal fuerza que ha salpicado a otros vehículos que se encontraban en este sector, en la cuadra 22 de la avenida Brasil. Y lo que estamos viendo en este momento es la construcción. Esta construcción le pertenece a la constructora Exparta. Aquí tenemos el nombre también del grupo inmobiliario Marte y la cementera es Unicom. Lo que habría pasado, según los vecinos y testigos, es que cayó de pronto ese sistema de poleas que subía el cemento con gran fuerza, incluso ha perforado parte de la pista. Vamos a conversar con algunas de las víctimas porque incluso aquí las vecinas se encuentran indignadas porque hay un carro que también ha caído con bastante cemento. Vamos a caminar un poco. Aquí está el vehículo que estaba estacionado en la parte de atrás. Permiso, permiso. Ahí está. Señora, usted está en este vehículo. También se encuentra con bastante cemento en las piernas. ¿Qué ocurrió? ¿Usted pudo ver todo en el preciso momento del accidente? Sí, se bajó, se cayó eso redondo con el cemento, cayó al, cayó a medida que iba caiendo, como la luna estaba abierta del carro, yo veía que esto y yo pensé que esa cosa iba a caer en el carro y lo único que dije, Dios mío, me va a matar porque esto. Y entonces, no sé, ya Dios fue que la bola esa se fue para el lado y mató al chico que estaba ahí parado. ¿Estaba parado? El chico estaba parado. ¿Había una supervisión? No había nada, no había nada, no había nada, nada. No había nada del triángulo de decir para, sigan, nada. No había nada. Todos estaban trabajando. ¿Usted también se encontraba en el momento? La señora está en la parte de atrás, yo adelante, lo cual se sienta así, pum, que cae en el techo cemento. Mi esposo lamentablemente limpió un poco, mis hijas estaban llorando atrás, bajamos, igualito vimos caer, porque hemos estado juntas, ¿no? Y por un pelo nos hemos salvado, gracias a Dios, que estamos hoy día pudiendo hablar y manifestando, ¿no? Porque hemos podido ser, lamentablemente, las muertas, las víctimas, ¿no? ¿Usted pudo ver cuando se desplomó esta estructura? Bueno, es una estructura pesada. Es una estructura pesada. Y ha caído desde, como pueden ver, desde arriba, ¿no? O sea, la empresa no ha puesto nada, no ha acercado nada. Esto es una negligencia tremenda, porque hoy día estoy hablando yo y he podido ser la muerta. Yo he pasado cuando el tanque estaba caendo, caendo, yo lo vi cuando esto, yo dije, uy, se cayó, reventó el techo. Reventó a mis hijos, mis hijos iban atrás, todos, estábamos ahí. Menos mal, gracias a Dios, Dios, Dios mío, que esa cosa se fue al lado y de hecho mató al chico. Sí, hay dos vehículos afectados, y vamos a continuar, porque ha llegado también aquí un vocero de la Municipalidad, Jesús María. Vamos a conversar con él, vamos a acercarnos al... Señor Gustavo, ¿cómo está? Gustavo Ortiz, vocero de la Municipalidad, Jesús María. Cuénteme, nos indicaban los vecinos que no había supervisión en el momento del accidente, ellas pasaban, su vehículo también se encuentra afectado. Bueno, buenas tardes, este, por parte de la Municipalidad, el área de control urbano, en forma permanente, esta obra, como todas las obras que se vienen realizando en el distrito de Jesús María, se vienen fiscalizando y supervisando. En esta parte de la construcción había un crucero peatonal, los vehículos están transitando normal por el carril principal de la avenida Brasil. Brasil. Hay terceros afectados, estamos tomando nota de estos hechos para poder responsabilizar a la constructora que se haga cargo de estos daños. ¿Tiene de los permisos correspondientes, han podido verificarlos? Afirmativo, sí, la construcción tiene todas las autorizaciones municipales, control urbano, quien se encarga de verificar el tema de las licencias de construcción. La torre grúa, que es motivo por el cual ha sido este accidente, igual cuenta con la certificación, pero sin embargo, personal de control urbano en estos momentos se encuentra realizando la supervisión correspondiente y se va a paralizar inmediatamente la obra hasta que se usanen todas las... La cementera todavía sigue funcionando, está todavía en movimiento, incluso estamos observando que hay que movernos un poquito porque todavía se mantiene ahí el fierro, la estructura, las poleas también de cemento. Sí, bueno, ya la Policía Nacional está en la parte interior haciendo las diligencias correspondientes para la aclaración de los hechos de acuerdo a sus funciones, ¿no? ¿Ha identificado ya al señor? Ya se encuentra el personal de la empresa Unicom, personal de recursos humanos de la empresa Unicom, hemos coordinado inmediatamente para que vengan a hacerse cargo por parte del accidentado, ¿no? Laura, ¿la empresa contratada por la misma constructora? Sí, es un... Unicom es un tercero que realiza este trabajo de traer el... abastecen de concreto, ¿no? Pero por parte de nosotros vamos a paralizar la obra, vamos a hacer las diligencias administrativas que corresponden a la municipalidad, indicación del señor alcalde de tener en forma permanente, controlado y supervisado todo este tipo de construcciones. Eli, Laura, ¿la víctima ya está identificada? No, todavía no la han identificado, están haciendo los trabajos. Ok, Laura, para todos los televidentes que se están uniendo a la señal de Panamericana Televisión, ¿a qué hora ocurrió este accidente? Si podemos regresar con los testimonios de las mujeres que justo estaban en ese lugar y están llenas de cemento y por poquito no terminaron siendo víctimas también de una situación que se pudo haber evitado. Laura, te escuchamos. Así es, Eli. Ha sido aproximadamente hace una hora. Sí, vamos a volver con las víctimas porque todavía se encuentran aquí pidiendo también una respuesta porque el vehículo, el primer vehículo de marca Ford ha quedado pues cubierto de cemento. Vamos a caminar a ver también el otro vehículo. La señora también está, las piernas tiene cemento, aquí también las cosas, el asiento. Ha ingresado al vehículo parte del cemento que cayó. Pero afortunadamente, como nos indicaba la señora, se ha salvado por casi nada. Usted pasaba por ese auxiliar. Yo pasaba por ese auxiliar y se ha caído, ha caído. Eso cayó y el carro estaba en medio cuando eso ha caído, ha caído. Yo dije quebró la luna, me reventó, me quedé muda. De verdad me sacó. Porque fue una estructura bastante pesada, llena de cemento, Eli, que incluso ha, sí, así es, que incluso ha hecho una perforación en la pista. Miren cómo está todavía, señora. Para entender la fuerza. Me imagino, Laura. Afectada porque también lleva con sus hijos. Sí, suelta de nervios. Con los carros realmente, con el carro. Este es su vehículo, señora. Vamos a ver el vehículo. Sí, tenemos algunos videos que nos han facilitado los testigos porque pudieron ver en el preciso momento en que cayó esta fuente de cemento. Una estructura bastante pesada, Eli. ¿De qué piso aproximadamente cayó? Lamentablemente, porque mis hijas estaban asustadas viendo el barro. Limpió el techo, sacudió. Yo le dije, no limpies, pero él también estaba nervioso. Mis hijas las he tenido que retirar con mi familiar porque estaban llorando del susto, ¿no? Porque nos hemos podido morir. Así es. Las dos hemos visto porque la señora estaba atrás de mí. Peligroso. O sea, hemos que, segundo, si no le caía al joven, que lamentablemente es una pena esta situación, nos podía haber matado a mí o a la señora, ¿no? Todo por la negligencia de esta empresa. Porque nos indican que no había ningún tipo, pues, de control. Nadie les decía si podían pasar. No había nadie que las oriente. Nadie. No habían los triángulos naranja. No estaba cercado. No había nadie. Entonces, esta situación, o sea, es terrible, terrible. O sea, yo estoy contándole acá por Dios porque he podido morirme, ¿no? Está en shock la señora. No es para menos. Laura, aproximadamente, estaba con sus pequeños. Sí, te escucho. ¿De qué piso cae esta estructura? Se sabe más o menos un referente porque se ha dejado un hueco en el asfalto, en la calle. Esto fue con mucha fuerza, de una altura considerable. Son más o menos unos, vamos a ver los pisos, deben ser unos 10 pisos, más de 10 pisos, Celia, aproximadamente. Qué peligro. Ahí todavía se ve parte de la estructura de fierro, todavía podemos observar eso. Entonces, manifiestan los testigos que no había ningún protocolo de seguridad ante una obra de esta envergadura, que es, por supuesto, muy importante seguir todas las instrucciones y la seguridad que ahora ha generado una consecuencia fatal. Un obrero fallecido que, por supuesto, lamentamos mucho y que en las próximas horas las autoridades van a identificar. Laura, gracias por tu reporte de Último Minuto desde Jesús María. Regresamos contigo más adelante. Gracias por ver el video.